Bueno, vamos a cambiar de tema con Hernán, vamos a repasar imágenes que tenemos de una persecución policial, Hernán. Vamos a subirnos al vértigo de lo que es seguir a una moto con la policía motorizada en primera persona. Miren, esto comenzó en la zona de Pichincha, fue hace algunos días atrás. Salta y Puyredón es el lugar donde comienza porque alguien, un muchacho de 24 años, se va de un control policial. Este es el final, cuando una camioneta del comando lo cruza y se termina produciendo la detención de este muchacho de 24 años. Muchos dicen, bueno, le pidieron por favor que se detenga. Lo cierto es que hay una persecución policial que tiene mucho vértigo, este es el final. Se dan las calles Chaco y Juan José Paso, hay una maniobra para evadir, pero este es el comienzo. Mirá, en contramón y por Pichincha, Salta y Puyredón empezó, va el motociclista adelante, la policía motorizada detrás, se suma el comando radioeléctrico. Y esto pasa muchas veces en las unidades... Realmente no pasó nada de milagro ahí, ¿eh? Claro, vos sabés que, eso te iba a decir, muchas veces las unidades policiales se mantienen a distancia para ir cercándolo, tener refuerzos y hacer o evitar el mal mayor. Miren, aquí va, sin respetar semáforo, lo que puede ser una persecución por el cruce al Verdi. Va hacia la zona norte, pasa por el frente de lo que es Adiur y va la policía detrás. A veces, ahí está, esta es la zona de Adiur. A veces subiéndose a los canteros, dando la vuelta, volviendo hacia atrás. Todo esto pasa a plena luz del día, con la policía motorizada detrás, con este operativo que duró unos largos minutos, que se produce en moto a alta velocidad y que tiene a un joven de 24 años que está detenido, imputado, con la moto secuestrada. Todo lo que había hecho era evadir un control policial. Miren, Giselle, aquí va, se ve que hay autos en transporte. Sin medir las consecuencias de nada. Esto es Avellaneda. Fijate, además, cómo se sube a todo lo que son los canteros, a donde hay, en algunos casos, ciclovías, en otros sendas peatonales. Bueno, y este es el final, insistimos con esto, Chaco y Paso, donde una camioneta del comando lo cruza. En la jerga se dice, le pidió amablemente que se detenga, en realidad aplicó la manera que podía hacerlo. Fue un toque lo más leve posible, terminó en el piso y detenido. Bueno, tenemos otras imágenes también. En este caso, en la zona de Circunvalación, ya hay una grúa. Una grúa particular. Miren, empiecen a ver este video que llegó al WhatsApp del 3TV, donde en la zona de la avenida Circunvalación y San Martín se ve a un auto. Y nos dice, bueno, lo están llevando al mecánico, debe estar la grúa del seguro. O pidió un servicio particular. Y era un servicio bastante particular. No es una grúa, señor, es una camioneta que lleva a este Falcon por Circunvalación. ¿Qué les parece? ¿Falcón? Flete, claro. Terrible. ¿Te gustó el video, Giselle? Me preocupa que nadie lo pare. Cortito, pero rendidor. Mirá el estado, ¿no? Ese es el auto y esa es la circulación que encontró un oyente, un televidente en realidad, y que por supuesto la quiso compartir, entendiendo que podía ser una situación de peligro para quienes estaban circulando por allí. Miren si se soltaba, si caía, si terminaba sin control, por sobre la traza. Bueno, por supuesto, imágenes para compartir y tener en cuenta.